Lo va a hacer de manera oral ¿El oral? Sí, de forma oral Yo le voy a dar las preguntas y usted solamente Ok Prefiere verlo y de ahí me lo va a contestar Bueno, mire, se lo voy a proyectar Mejor y de ahí usted me lo contesta Ok Voy a escribir A ver Look at the picture En answer the question Tenemos aquí la primera imagen Ustedes la pregunta es ¿Cómo se llama ella? ¿Luke? ¿Sabe el nombre? Si no lo sabe, pues puede ponerle el nombre de una artista Famosa Eso es lo que puede ser Lo que yo quiero ver es que usted me responda con la estructura que es ¿Uui, she? ¿Uui, she? Bueno, no me sé el nombre de ella, pero... Bueno, la estructura ¿La respuesta? Bueno, le puedo poner cualquier nombre, va Pongámosle Maribel Guardia She is Maribel Guardia Okay, she is Maribel Maribel Uh-huh She is Maribel Okay, excellent Is she tall or short? No She is She is A tall She is tall She is tall Who is she? Who is she? Eh... Me imagino yo que tiene que ser futbolista, va Entonces Entonces Sería He is Uh He is Eh... Player Soccer Así sería, va No, a soccer player A soccer player Sí, he is a soccer player Okay Eh, is he tall or short? He is... Tall He is tall Okay, wait He is tall He is tall Okay Eh, use the verb to be Eh, to complete the sentences Eh, follow the example For example Is Carla a soccer time? Eh, yes She is Okay In this case Okay What is the verb to be? Primero, eh, va la pregunta Y después va la respuesta Si ustedes fíjense ¿Cuál sería el verbo to be Para el personal problem We? Aquí sería Are we Craftsmates? Hmm Yes Yes Eh Yes 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 Is No, no, no Is It is No, no, no No, no, no Yes Are Yes Are Are you sure? Yes Yes Uh-huh What is the verb to be for Ivan, uh, player soccer? Is Ivan a player soccer? Is Ivan a player soccer, or soccer player? A player soccer, okay 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 Yes 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 He is Yes He is What is the verb to be for Sebastian and Asana? Eh Eh Is Sebastian Uh-huh Um And Asana Asana Eh No, he No, he No, he Is No, he is Are you sure? No, he is No, he is Are you sure? Are you sure? ¿Estás seguro que esa es la respuesta? Estoy seguro Okay What is the verb to be for Maria and Juan Baker Are Maria And Juan Baker Baker Okay Give me the answer No, they No, they are No, they are Are you sure? Yes Okay Exercise number three Right sentences Follow the example The example Andres Honduras Okay In this case Andres Is from Honduras He is Honduras Okay Well Son dos Oraciones Las que usted me debe Dar En este caso Vamos La primera va Carla Spain Okay Sería Carla Carla Is From Spain 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 Y la siguiente Sería She's Es ¿Cómo sería? She Y No No She's Así como El que está arriba Que tiene Pastro Profe Igual ahí está correcto Ah bueno Es lo mismo Es lo mismo The contraction The contraction She is She is Espanan Espanan Va The nationality For Spain What is the nationality? ¿Cuál es la nacionalidad For España? Spain Sería Es No No Esperen Relax Relax Español Tranquilo O sea Aprende inglés ¿Cuál es la nacionalidad? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice la nacionalidad? Sí España O sea Para decirle a alguien Que es español Si yo quiero decir Que Carla es española Ella es española ¿Cómo lo voy a decir? She is Tenten Eh Por Eh Spain Ok She is Spain I told her No 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 estoy seguro Ah Ok Dejémosla ahí Después al final Bueno Es que ahí Casi No estoy seguro Ok Thanks Faltería entonces Sería Ya me acordé Profe Sí Ya me acordé Sí Es She is Spanish Ok Can you spell The word Spanish Deletreme Dejeme Dejeme ver Para el otro lado Deletrear Sí Y tranquilo Tranquilo Que solo estamos Nosotros todos Relajamos Sería Es Es Pi Pi A R N I A S H Ok She is Spanish Next In Neldova Cristiano Uh 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 Cristiano Uh Is From Paraguay It's from Paraguay Paraguay Ok Second Aquí sería He 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 is Paraguayan Así He is Paraguayan Paraguayan He is Paraguayan Paraguayan Sí It's correct Paraguayan Estoy seguro Ok Ok Andres Venezuela Andres Venezuela Sería Andres Andres Is From Venezuela Andres Is From Venezuela Ok Ok La segunda Y la segunda Sería He He Is Venezuelan Venezuelan He is Venezuela Ok Daniel Nicaragua Daniel Is From Nicaragua Daniel Is From Nicaragua Ok The Nationality He He Is Nicaraguan Nicaragua Ok Filling The Gapes With The Positive Objective Collected Sample O sea En los espacios En blanco Que rellene Los espacios En blanco Con el Adjetivo Posesivo Correcto Siendo El Ejemplo Bye She Is A Teacher Cual Es El Adjetivo Posesivo Para She Her Her Name Is Betty Ok In This Case Ok It Is A Cate Name It's A Cat It's A Cat Sería It's 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 Name Smart Ok Next Name Is Pablo Sería His Are you sure? Estoy Seguro Ok I am An Architect His Name Pablo Ah no Ah no Sería I am Sería I am I am I am I am Sería Más Bien Mejor Dicho Eh Yo Yo Me Ok It's Your Answer Me Where Boys Eh What is The Possessive Object Where Boys Our Can you Spread The word Our Please Eh Como Si Profe Que me Deletree La palabra Que me Está Diciendo Our Para saber Cómo Escribir Escribir O O U U R Eh R Eh Es correcto Así como Lo escribí Si Si Ok He's A Teacher He's A Teacher I Said What Is The Positive Adject For This He's He's Look It's Correct Yes Ok Exercise Number Five Ask An Answer Follow The Example This Computer The Information Is This Computer Y La Respuesta Tiene Que Ser Negativo Entonces La Pregunta Es Is This Your Computer Now It Is Lo que Ustedes Van Hacer Acá Es Formular La Pregunta Con La Información Que Yo Le Doy Y Darme La Respuesta Aquí En La Parte Yo Le Digo Que Quiero Una Respuesta Afirmativa O Una Respuesta Negativa Ok ¿Con La Primera O Con La Segunda Esperemos O sea Las Cuatro Va a ser Cuatro Sí Son Cuatro Punto Cada Uno Ya con Esto terminamos Ok ¿Cómo Sería La Pregunta Acá La Número Uno La Número Uno Sería A ver Is Computer Is Afirmativa This Is Is This Your Computer Your Computer Is This Your Computer Ok Esa es la Pregunta Ahora ¿Cuál Es la Respuesta Si la Respuesta Que Me Está Diciendo Que Me La Está Pidiendo Afirmativo O Negativo Es Afirmativo ¿Cómo Sería La Respuesta Afirmativa Yes Yes It Is Yes It Is Ok Second Sería Are Are This Journal Books Journal Books These Are Are This Journal Books Negative Answer No 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 Are Are You Sure Hold Next Dos Pens Affirmative Sí, la número 3, la número 3. Ok. ¿Are those your pencils? ¿Your pencils? Ok. ¿Are those your pencils? Sí, la número 4. Ok, wait, wait, wait. La número 4 es, ahí dice, that answer. Entonces, sería, sería, is that, is that, oh, answer. Negative answer. Negative answer. No. 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 It is. No, it is. No, it is. No, it is. Ok. Excellent. Finish. No. Finish. No. Cuídate. Sí. Ok. Finalizamos con el examen. Entonces, ya se puede retirar. Le dejo de compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Ya se puede retirar, puede regresar a la sala de su curso. Yo la voy a enviar ahorita. Entonces, ya quedo, lo voy a chequear y le di cargamos la. Ok. Chau.